Hola. Tiene que ir a cuentas y tarjetas. Luego a cuentas. En opciones de la cuenta que le interese seleccione movimientos. Detalle de la cuenta. Bajando un poquito tiene la opción de solicitar certificado de titularidad. Si la cuenta tiene varios titulares aquí puede escoger si quiere que el certificado incluya a todos, también debe escoger el número de cuenta donde se cargará el coste de emisión del documento. En mi caso, aunque figure esto, el coste fue cero. Lo siguiente es acreditar la identidad según corresponda y que podrá ser diferente según las opciones de seguridad de cada usuario. Esta es la notificación de operación correcta. Ya podemos guardar o imprimir el certificado en PDF. Para una discusión correcta. Gracias por ver el video.